Usando a mis amores lindos de síndrome de Down, los utilizan para burlarse de mí. Que tengo síndrome. Qué mala onda con la gente, la verdad. No tienen vida, no tienen sentimientos, no tienen corazón, no tienen nada. No tienen nada que hacer más que entrar a las redes sociales, tomar identidad, hacer bullying. Les digo lo que he visto, he leído. O sea, digan las cosas de frente, díganmelo. Obvio me voy a enojar, les voy a poner en su lugar, pero díganmelo de frente. Y no tengo cuentas alternas, ya no. O sea, tengo uno, pero es de poemas. Ah, pero así que una cuenta donde suben puras tonterías. Ah, que jugar con la policía. Ah, que jugar con las enfermedades. Ay, que es gracioso. Ay, esta cuenta es divertida. Ay, me hace reír. Ay, no. Muy bien, muy mal lo que hace la gente. Y luego engañar a la gente. De buen corazón. Que me estiman. Y piensan que esa cuenta es mía. No, ya no es mía. Desde hace dos, tres años ya no es mía. Ya. Ya. Y bueno, esto es todo. Besos a mis amigos y enemigos. Gracias por estarme haciendo la vida imposible. Entonces, muchas gracias. Porque, como dijera el Chavo del Ocho, hay que amar a nuestros enemigos. Bye, bye.